...y hay que transportar al papel, que te ha dado la palabra de partida de la mitad de la técnica ...esos efectivos están de salud... ...esos que nos hacen, no tenemos... ...sí, estamos creyendo... ...bueno, bueno, las otras... ...yo no lo sé con lo que es... ...porque no sabemos si es algo, o no, que queréis un perito... ...no lo vendo, pero esto... ...no, pero la verdad ha habido un intercambio entregar y un perito... ...sí, sí, ha habido a una esquina de entrada, o la... ...ah, sabe, y las piden, y ahora no lo sabéis... ...es que no está PLAYO, no lo sabe bien, por eso le preguntamos, eh... Gracias. Gracias.